A partir de la reapertura del pasado 15 de noviembre y el incremento de los vuelos, la aduana del Aeropuerto Internacional José Martín, al igual que todas las del país, mantiene celosamente las medidas de protección e higiene ante los rebrotes de la pandemia y ha reforzado la seguridad en frontera. Se han adquirido nuevos equipamientos para un mejor trabajo en cuanto al enfrentamiento y la seguridad de nuestro país. Para agilizar el cruce de los visitantes por frontera, en las terminales se han hecho remodelaciones que, entre otros detalles, permiten la salida ágil por el Canal Verde a los pasajeros que están libres de impuestos y pasar hacia el Canal Rojo a quienes tienen algo que declarar. ¿Ha tenido que esperar mucho para salir? No, no, todo ha sido muy rápido. ¿Y la aduana cómo lo ha tratado? Todo bien, todo bien. Bastante bien. ¿Ha tenido que esperar mucho? No, hasta el momento no, todo ha fluido bien. Una nueva generación de aduaneros fue presentada en el acto central por el aniversario 59 de la aduana socialista que se celebró en la escuela de la institución dedicado al líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz y que estuvo presidido por el jefe de la aduana general de la república, Nelson Cordobés Reyes, quien por medio de una carta felicitó a todos sus trabajadores. Los convoco a seguir haciendo lo mejor que sabemos, ser aduaneros, con la profesionalidad y excelencia que todo nuestro pueblo espera de nosotros. Ese será nuestro mayor aporte a la patria. Fraternalmente, Nelson Cordobés Reyes, jefe de la aduana general de la república. En presencia de familiares, profesores y jefes de la aduana, los 40 mejores graduados de su curso recibieron sus títulos en representación de los 352 alumnos que culminan estudios. 11 de ellos obtuvieron títulos de oro y 2 los recibieron de manos de Nelson Cordobés Reyes por alcanzar, además, la condición de joven integral y la de mejor graduada, respectivamente. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión.